Exactamente. Cuando nosotros recibimos un paciente y su familia acompañándolo con la enfermedad crónica avanzada, vienen con el mensaje de no hay nada más que hacer y vienen con mucha desesperanza, ¿no? La desesperanza es muy alta, porque ya no tienen esperanza, ya no hay curación, ya no hay nada más que hacer. Nosotros les damos una verdadera esperanza. No la esperanza curativa, no lo vamos a poder curar, su cáncer es incurable, pero nosotros les mantenemos la esperanza de que los vamos a aliviar, los vamos a cuidar y los vamos a acompañar durante todo el proceso de enfermedad, desde ese momento hasta el fallecimiento y más allá, durante el duelo con la familia. Muchos pacientes nos han pedido, deme algo para que yo pueda morir tranquilo, ¿no? Y terminar con este sufrimiento. Entonces nosotros cuando hacemos adecuado tratamiento del dolor, por ejemplo, y el dolor es mitigado, el dolor es aliviado, la idea esa desaparece y el paciente resurge, ¿no? O sea, ya desaparece esta idea de pedir eutanasia. Frente a la eutanasia está el cuidado paliativo adecuado, siempre el dolor se lo puede aliviar. Es como lo opuesto, prácticamente. Exactamente, porque la eutanasia es producirle la muerte directamente a un paciente con el fin de aliviarle el sufrimiento. El cuidado paliativo es darle tratamiento adecuado para aliviarle el sufrimiento, pero sin causarle la muerte. Esa es la gran diferencia. Nosotros no hacemos eutanasia en ningún momento. Será muy interesante, ¿no? Es cierto que a futuro puedan haber más y más instituciones como esta que permitan ofrecer una alternativa más democratizada a la gente, ¿no? Es cierto, porque es muy difícil que una sola institución pueda atender como ustedes a esa infinidad de pacientes que sin duda alguna no tienen posibilidad de acceder a ello por distancias porque están en otro lugar, están en la frontera, están en la área rural. Sería muy interesante que a futuro el Estado también asuma un rol importante en esto de los cuidados paliativos. Porque, claro, si no hay estos, si no hay posibilidad de que la gente pueda acceder a estos cuidados paliativos, pues, ¿qué alternativas quedan? Bueno, a sufrir con mucho dolor esperando la muerte. O lo que se discute y decíamos, y lo que no está de acuerdo acá el doctor, la eutanasia, que definitivamente es un recurso último que ha agotado todas las posibilidades antes de poder tener una esperanza de salvar la vida o de mitigar el dolor, pues, para tomar una decisión como esa. Es para el debate, sin duda, es para el debate. Hay algo muy importante, doctor Vargas, que usted mencionaba cuando conversábamos un poquito en el momento del corte. El tema de la comunicación. Hay muchos buenos profesionales médicos en nuestro país. Hay mucho amor en las familias bolivianas por sus seres queridos, pero lo que no siempre hay es el arte de la buena comunicación. Puede haber muy buenos médicos, pero no tiene la forma de poder transmitir a su paciente de la manera adecuada algunos mensajes que les ayuden a mitigar su dolor o a curarse o a aceptar la enfermedad finalmente, como en la familia. Tampoco hay la suficiente capacidad de comunicarse para ayudar realmente a nuestro familiar. ¿Cómo abran ustedes con el paciente? Supongamos, es un hombre que está con una enfermedad terminal, cáncer. Sabemos que se va a morir de aquí a uno o dos meses. Él sabe, admite que evidentemente no tiene opciones. ¿Qué le dicen ustedes? ¿Cuál es la situación en que se pone enfrente al paciente? ¿Qué palabras utilizan para poder impulsarlo a vivir de la manera más digna posible en sus últimos momentos? Víctor Hugo, el tema de la comunicación es uno de los pilares de los cuidados paliativos. Alivio de síntomas, trabajo en equipo, apoyo emocional y comunicación son los cuatro pilares fundamentales de un cuidado paliativo adecuado. Lamentablemente, durante nuestra formación como médicos, no tenemos dentro de la currícula una materia donde nos enseñen a comunicarnos con los pacientes y los familiares. Entonces, venimos ya de la facultad un poquito carentes de esta herramienta. Es una herramienta excelente para aliviar. Nosotros, dentro del equipo de cuidados paliativos, lo que hacemos es, primero, evaluar hasta dónde sabe el paciente. ¿Qué es lo que sabe el paciente? Don Juan, ¿qué es lo que le han dicho sus médicos? Porque muchas veces hemos tropezado durante el cuidado paliativo. Por ejemplo, en mi caso, con la necesidad de darle información, mire, don Juan, lo que usted realmente tiene es un cáncer. Y el paciente contesta por ahí, menos mal, doctor, yo pensé que era una tuberculosis, por ejemplo. Entonces, a uno lo dejan descolocado completamente. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que sabe el paciente, qué cantidad de información ha recibido y qué calidad de información. ¿No es cierto? No es necesario darle el diagnóstico. El paciente lo siente, lo está viviendo. Entonces, lo que se trata de hacer con el equipo terapéutico es blanquear la información. Mire, don Juan, lo que realmente le está pasando es esto, es esto, es esto, con palabras claras, con palabras sencillas. ¿Sí? A veces, de acuerdo a la primera evaluación que hacemos, preferimos tomar, digamos, la palabra cáncer un momento después, pero a uno puede ir con progresión en la información. Mire, don Juan, lo que hemos encontrado en usted realmente es un tumor y lo estamos estudiando. No sabemos hasta dónde llega, pero a medida que vayamos teniendo información, le vamos a ir transmitiendo a usted la información. Pero, don Juan, ¿usted quiere que hablemos con usted? ¿Quiere que hablemos con su esposa, con sus hijos? ¿Qué prefiere de esto? Si nosotros tenemos acertadamente un diagnóstico, ¿quiere que se lo comuniquemos? ¿O quiere que lo hablemos con la familia? ¿Qué es lo que usted prefiere? No, 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 yo quiero saber. Está bien, don Juan, sean las noticias buenas o malas, ¿usted quiere saber? Sí, yo quiero saber. Eso es buenísimo. Eso es excelente porque a partir de ese momento de que don Juan reciba la noticia de que tiene un cáncer y tiene un pronóstico limitado de vida, organiza sus cosas de ahí para adelante. Puede tomar decisiones adecuadas. Si, por ejemplo, tengo tres meses de vida, según lo que las estadísticas dicen, que un cáncer me va a matar en tres meses, yo quiero hacer un viaje, yo quiero vender la casa, yo quiero dejar a mis hijos asegurados, yo quiero hacer esto y el otro, quiero cerrar círculos. Pero si no le damos esta opción, ya cuando llegamos a ese momento culminante y queremos progresar la información, ya es muy tarde, el paciente ya no puede tomar decisiones. Sí, es verdad.